Oficiales de la Policía de Fronteras persiguieron durante varios kilómetros a tres vehículos y aunque uno de los conductores maniobró contra las patrullas, lograron frustrar así un cuantioso contrabando de licores. Este trabajo policial se realizó en el kilómetro 35 de la Interamericana Sur, en Huaycará de Golfito. En otro cumplimiento similar, oficiales de la Fuerza Pública de Corredores interceptaron en Zambito de Cotobrus, un vehículo en el que se transportaba otro cuantioso cargamento de licores introducidos al país, posiblemente desde Panamá en forma irregular. En el kilómetro 35 de la Interamericana, tres vehículos pasaron a gran velocidad pese a la señal de alto de la Policía de Fronteras. Los agentes policiales iniciaron así una persecución riesgosa debido a la imprudencia de uno de los choferes en fuga, luego identificado como de apellido Núñez y que intentó golpear las unidades policiales. Además, en determinado momento, frenó y se colocó en media carretera, impidiendo así el paso de las patrullas de la Policía de Fronteras. Esta obstrucción fue aprovechada por los cómplices para escapar a gran velocidad hacia el sector sur del país. En ese momento, otras unidades de la Policía de Fronteras regresaban de una misión en Draque y fueron alertadas acerca del incidente en proceso. Tras una rápida movilización, ubicaron los dos carros fugados estacionados frente a una vivienda. Allí fueron intervenidos de inmediato. Tras coordinaciones con la Fiscalía, los agentes de fronteras confirmaron que los tres carros escapaban por una razón, transportaban un cuantioso cargamento de licores. La ilegal mercancía valorada inicialmente en varios millones de colones. En este caso, el sujeto de apellido Núñez fue detenido y remitido al Ministerio Público para hacerle frente a una causa por varios delitos, entre ellos resistencia a la autoridad. Y en San Vito de Cotobrus, oficiales también de la Fuerza Pública mantenían un retén. Ahí interceptaron un BMW sospechoso y al revisar dieron con otro cuantioso cargamento de licores. En total, 12 cajas fueron incautadas.